Es todo bonito, bien. Bravo, no, no, me callo. Luego presento a Alí, como anda. Mis dedos con un láser señalan donde se apuñalan los faros dilatados, la víctima encontrada. Confieso, dibujé en tu cuello una diana. Me regalaste un baile y accedí a jugar. Te juro que no quise sentir nada. Solo escribir una traición. Vengarme en otro cuerpo parecido. Ni besos a mitad del labio. Ni una canción en ese último baile. Solo escupirte mi dolor. Contigo fui la niña que mira con pureza sin hablar. Se entrega en la ventana de Dalí, mirando al mar. Dibujo tu perfil, quedo tatuado tu alma en mi nariz. Tu boca siempre me daría de beber, pero pasaré de conocer. Cogí tu rostro con mis manos y temblé a ver detrás. El rojo del dragón que quema y terminó volver a verlo más. Te juro que no quise sentir nada. Solo escribir una traición. Vengarme en otro cuerpo parecido. Ni besos a mitad del labio. Ni una canción en ese último baile. Solo escupirte mi dolor. El camino corto es largo si te paras a besar. El camino corto es largo si te paras a mirar. Está es la frecuencia. Gramos. ¡Gracias!